Dos años cumplí la distancia de ti Algún rastro de luz bajo el cielo Quiero mares de luz que en auspicia mi cruz Real es lo que siento Y estoy loco por ahí Ese es luz que tengo Una frase escribida siguiente en ti Para que te cruzaste a mi pueblo Veo mares de ti, canadas de ti Asolando en este invierno Y estoy loco por ahí Ese es luz que encuentro Te despido cuando andas aquí Perfumas mi jardín Un ángel de tu amor Poco lento como yo Poco nada, poca cosa como yo Te espero cuando no estás aquí Venero en mi jardín Y hablo de tu amor Poco lento, poco idiota Poco nada, poca cosa como yo Poco nada, poca cosa como yo Poco nada, poca cosa como yo Dejaré de buscar la ingesta fatal Seré un alma que ya ni la encuentro Quien me dictó el dolor Quien me dictó el dolor Que me otorgue el perdón Son las cosas que no entiendo Y estoy loco por ahí Y estoy loco por ahí Es ese es el refugio Poco lento como yo Poco lento como yo Poco lento como yo Poco lento como yo Poco lento como yo